¡Hola niñitas! ¡Qué delicia compartir nuevamente con todas ustedes! Ya saben que me encanta sentarme aquí en mi casa y compartir mis tips. Así lo ve Camila. Hoy tengo un video inspirado por una amadísima amiga. Se llama María Fernanda. Mi amiga Mafe, esta semana que pasó, ha estado haciendo varios cursos de maquillaje. Mi amiga tiene 50 años, tiene una cara espectacular de muñeca y nunca en la vida se había maquillado. Pues nada, no había sentido la necesidad o las ganas de maquillarse y esta semana me llamó para decirme que iba a hacer unos cursos. Entonces la invité a ver todos mis videos porque aquí en mi canal YouTube tengo un montón de videos para enseñarles a ustedes y me encantó verla entusiasmada, me encantó cómo fue a comprarse todos sus productos. Aparte la vi, su primer maquillaje le quedó, como digo yo, hashtag del más allá. Entonces, con esta motivación espectacular que me dejó mi amiga Mafe y para todas las Mafe que hay repartidas en el mundo, las que tienen 20, las que tienen 30, las que tienen 40, las que tienen 50, las que nunca se han atrevido a probar algo nuevo, a aprender algo nuevo, para ustedes voy a hacer este video. Un paso a paso de maquillaje para principiantes. Y así empezamos, ya estoy lista como siempre, este ojo ya listo para mis amigas que aprenderán conmigo hoy y este es el que vamos a trabajar ya mismo y con el que les voy a enseñar a hacer este maquillaje para principiantes. Lo primero que tienen que hacer es buscar un primer para la sombra. En este caso hoy voy a utilizar este primer de Urban Decay y estos primers son súper buenos porque lo que hacen es que ayudan a fijar la sombra. Yo me lo aplico con el dedito. Te aplicas en el párpado móvil un poquito y luego con el dedito anular vamos a colocarlo o vamos a aplicarlo en todo el párpado móvil. Uno apenas se coloca el primer, ya comienza uno a cambiar. Miren, ¿ven? Bueno, ya tenemos el primer colocado, como ven, para que luego apliquemos la sombra y se fije bien. Hoy voy a utilizar esta paleta que estoy amando. Naked de Urban Decay y la amé mal. No saben la belleza de paleta. Miren esto, por favor. Miren todos los colores. Tenemos para el día o para la noche. Como hoy vamos a hacer un maquillaje para principiantes. Entonces, yo voy a aplicar solamente dos colores de sombra. Y es muy sencillo. Vamos a aplicar en el área del párpado móvil esta sombra que se llama Bok. Esta que está acá. Esta que se llama Bok. Vamos a aplicar. Entonces lo aplicamos con ligeros golpecitos, con mucho cuidado para que no se nos riegue para abajo. Lo aplican así. Hasta llegar cerca de la cuenca, ¿ok? Lo van aplicando con mucho cuidado para que no se les vaya hacia abajo. Esta sombra es una maravilla. Yo la amo. Me encanta. Y este maquillaje es demasiado sencillo. Y así queda la primera parte del maquillaje, ¿ven? Luego, con el mismo pincel, exactamente con el mismo pincel, pero utilizando la puntita, van a colocar un poco de este color que se llama Naked. Con esto vamos a difuminar todo el color y vamos a marcar un poco el área de la cuenca. Entonces, difuminamos, es decir, unimos con este movimiento en todo el área de la cuenca. Cuando llegamos acá, a la parte externa del ojo, unimos con las pestañas, haciendo una especie de ángulo acá, ¿ven? ¿Ven? Así va quedando. Ahora, niñitas, vamos con el delineado en la parte de la línea inferior de las pestañas. También súper fácil. Miren, es muy importante que utilicen unos buenos pinceles para esto. Yo hoy estoy utilizando los pinceles de mi súper amado amigo Roberto Ramos. Ya por allí tienen un video que hice con él, donde les explicamos cada uno de los pinceles y para qué se usan. Pero en todo caso, para esta línea inferior de las pestañas, voy a utilizar este pincel que tiene este corte así angular. Y yo voy a dar un toque suavecito en tres colores. Una pizca de negrito, acá, y luego los dos colores que ya utilicé para maquillar el ojo, que son el Buc y el Naked Tan. Entonces, llevan el pincel desde el área externa del ojo hasta la parte interna. Yo siempre me coloco el color más oscuro en la parte externa, así. Entonces, se lo aplican así en todo. La línea está bajo las pestañas inferiores. Y luego les voy a dar mi truquito. A mí no me gusta el delineado cuando queda así como muy marcado. A mí me encanta el delineado como este, más difuminado. Para eso voy a utilizar otro pincel como este para difuminar ese delineado. ¿Vieron qué fácil este maquillaje, no? Entonces, luego voy a aplicar solamente el color más clarito de los tres, que es este, el Naked. Generosamente aplico esta sombra y luego, sin miedo ni ni mitad, se difuminan todo el delineado. Cuando llegan acá al ángulo externo, pueden inclusive subir y hacer un pequeño ángulo acá. No se asusten si lo ven un poquito desordenado acá, porque ahorita, en unos segundos, viene la parte final, que es donde vamos con el corrector a limpiar esos detalles para que quede más profesional. Para terminar con la sombra en el ojo, el último toque es este. Voy a utilizar un pincel como este, así chatito, y voy a aplicar esta sombra blanquita que se llama Virgin. Esta blanquita aplico un poquito así, para dar un poco de luz en la mirada. Y esta sombra, miren cómo la aplicamos. Acá, en toda el área que está abajito de nuestras cejas. En toda esta área, abajito de la ceja, en lo que llamamos el párpado fijo. Y luego, un poquitico más, acá adentro, en la parte del lagrimalbe, un poquitico de nada, para dar luz. Este detalle es bonito, miren. Este detalle, niñitas. Acá, para dar un poquito de luz. En la parte del lagrimalbe. Yo cuando siento que hay alguna imperfección, hoy que estamos aprendiendo a hacer cosas muy básicas y muy sencillas, utilizo mi dedito y uno de los colores, como voy a hacer ahorita. Y esto es toda la sombra que vamos a utilizar en este maquillaje súper sencillo para principiantes. Ya está listo. Ahora viene el toque final, que obviamente es el toque de las pestañas y luego el corrector. Para las pestañas, hoy vamos a utilizar esta Voluminous de L'Oreal, que es una de las mejores máscaras de pestañas que yo conozco. Me encantan. Es gruesita, es oscura, también viene en color marrón. Y pues, es una maravilla. Yo siempre me aplico una capa, la dejo secar, otra capa, la dejo secar, otra capa, la dejo secar. Me gusta aplicarme varias capitas. Vamos ahora para abajo. Me encanta ponerme 3.500.000 capas de rímel. Así quedan con mucho rímel, full rímel. Hoy como estamos haciendo este maquillaje súper sencillo y para principiantes, no me voy a poner una pestaña postiza. Pero si tú ya estás avanzada y quieres ponerte la pestaña postiza o si quieres aprender cómo hacerlo, te dejo el paso a paso aquí en mi canal YouTube. Les voy a dejar por ahí el video y también en la cajita de información para que aprendan. Es súper, súper sencillo. Así queda entonces el maquillaje con full máscara de pestañas y para limpiarlo, para hacerlo un poquito más profesional el toque final, este corrector de Makeup Forever Ultra HD, el número es R30 y con un pincel chatito para aplicar corrector como este, se lo van a colocar este pincel también, es de mi súper amado amigo Roberto Ramos. Aplican un poquito de corrector y esto es lo que da el toque profesional del maquillaje porque lo limpia y ya van a ver cómo define el maquillaje. Entonces, se aplican así un poquito y luego van subiendo hasta que quede el maquillaje bien, que se vea profesional, que se vea limpio, que se vea también definido, ¿ven? ¿Ven cómo queda definido? Pueden utilizar el dedito también para dar un toque más natural. Se fijan cómo este pincel con el corrector limpió toda la zona y nos quedó perfecto. Y así quedaron los ojitos, que era lo que les debía para que aprendieran a hacerse este maquillaje para principiantes. Súper, súper fácil. Pero antes de irnos, ustedes estoy segura que se están preguntando qué base utilizó Camila, qué iluminador utilizó Camila, qué blush utilizó Camila y es por eso que no se preocupen que ya mismo se los voy a compartir. La base que utilicé es esta de Make Up For Ever, Ultra HD, espectacular. Creo que ya se las he compartido en otro video. Seguido de eso, ¿qué más hice? Ajá. El blush que utilicé es este de MAC que me encanta. Este color me gusta mucho porque no tiene brillo. Es un color rosa, pero tiene un toquecillo como vino o amarronado. Entonces, el blush, como Heidi, así. ¿Por qué me lo aplico solamente aquí en las manzanitas? Porque luego o antes se pueden hacer el contouring, ¿verdad? Que es esto que está acá. ¿Qué me hice yo antes? ¿Yo me lo puse antes? Sí. Yo me hice, perdón, yo me hice primero obviamente el contouring, ¿ok? Y lo hacen con un pincel también angular como este y para el contorno utilicé esto de Bobbi Brown. Ya les muestro. Este es el que uso siempre. La verdad que si me siguen ya lo verán. Seguimos con el iluminador. Este iluminador me encanta. Es de Mary Kay. Acá está. Porque tiene un toque doradito que me gusta muchísimo y lo aplico con un pincel como este. Este pincel es de MAC. Hacen así un poquito. Sí, 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 sí. Y se lo aplican en esta área y en esta área y acá. Y para finalizar me falta ya va a decirles que utilicé para las cejas Drowed Beans de Benefit. Esto. Y como labial este color me gustó muchísimo. Es un rosado mmm... No sé cómo llamarles. Un rosado hermoso y se llama Backtalk. Backtalk. Conformate. Bueno, niñitas, y así quedó este maquillaje para principiantes. Y así llegamos al final de los tips. Así lo ve Camila por el día de hoy. Espero que les sirvan. Realmente, niñas, cada vez que hago mis videos tengo la ilusión enorme de que les funcionen, de que aprendan. Siempre se los digo pero me encanta repetirlo una y mil veces. Voy por el mundo buscando tips, buscando productos, buscando maquillaje, buscando crema, buscando todo lo que les pueda funcionar con la ilusión de que les sirva a ustedes tanto como a mí. Por eso, así como les dije al principio, mi inspiración para hacer este video fue mi amiga Maffe que decidió comenzar a maquillarse a los 50 años y a mí me encantó que la invité a ver los videos y sé que le gustaron mucho así que dije pues nada, hoy hago este video para ella y para todas ustedes, para todas las personas que piensan oye, no es tarde para comenzar. Espero que los tips les funcionen, espero que hayan aprendido muchísimo y que me acompañen hoy y siempre. Las invito también a compartir este video para que nuestra familia siga creciendo cada vez más, a dejarme sus comentarios aquí abajo porque ustedes saben que me encanta leerlas y les mando un súper beso y un abrazo que huele desde aquí hasta allá. Chau, chau.